Ejem Se va a hacerte cagar gato Lo voy a hacer pollo gato Está haciendo... está flayendo insano ayer ¿Yo? El Si gato, pero fíjate, esta capaz que me gane por lo insano que es Pero gato, agarra mi EP y lo hago pollo, guardatelo tío Demona mi raid con free on vos Al 100% Pero como que corre y pasa las paredes gato, que cagada No la concha No, 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 no lo dirán, no, no Es raid insano el gato Raid insano si o no tiki No te apuño Juega bien de si pas tiki Si, 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 es raid insano pero no es nadie mejor Yo te hice pero nunca raid, no mierda No, 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 no No, no, no No, no, no Si, si jazer se la reo coñe Será el horto jacón ¿Qué onda, qué onda, qué onda? ¿Cómo va la cosa, R? Ya vine, ya vine 4-4 ¿Juega bien el chaval? R insano, gato Es muy insano, gato Eso es lo que tiene Yo he rompido todo el chop Listo ¿El D-line insano? Yo soy insano, gato Foular no tiene sueño, tu curas Yo estoy cansado ahora 24 horas entrename, ¿qué me diría? Yo soy insano, este No pego un tío ¿Algo de eso? Insano, dijimos, no Que pego un tío No, mira, dispara a través de la pared Eso es de cagón Eso es de muerto, dios Listo Mirá, hace todas las cosas de rata, todas las cosas de rata, todas las cosas de rata que podés hacer las usas, tres dedos, dispara a escondido de toda la pared, mirá, se muere. Me estoy impresionado. Tranqui, tranqui. Foco me enseñó a jugar así. Estoy haciendo mal esto, si ese Foco creo que anda más flojo que Rayu. No sé, pero yo ya le gané hoy a Diego, bro. Hoy día me ganaron todo. Tiki. Tiki. ¿Qué onda? Me ganó el Santi 2 a 0. No. Nasi. Hoy día, ese Marco me hizo la mente, ¿sí o no? Me hizo cagar. Ese Marco te hizo, no, yo te hizo el... Me ganó el Santi y me ganó el Foco. Nada que... Maldía, no me va a gustar. Maldía, bro. Vamos a remontar. Igual a este Foco se la dejó en 4. ¿A dónde lo jugamos, eh? Por eso cuando andaba no jugó. No tanto, eh. Canto, no se me ponen, no se me ponen las paredes, amigo. No, Foco, que eso te cagó, ¿no? Decí. ¿Cómo, cómo? Eso te cagó, ¿no? Y quedaste con el resultado. Que se quede, que se quede. Soy Dylan, 185. 5K con el chaleco. Escuché a Dylan. Escuché a Dylan. Escuché a Rian. Escuché a Sakura. Te regalo, muchote. Gracias por ir a Dylan. ¿Qué es eso, Dylan Play? Emote, Dylan. Emote, Dylan. Emote, Dylan. Emote tóxico. 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 Tirale veneno, decía Mr. Steven. Mr. Steven y la concha de tu madre. Tirale veneno. Yo puse el arma a las 4. Si, no, no, no. Vamos a hacer una cosa. A las 2 despertamos todo. 2 horas de entrenamiento. ¿Qué haces? 2 horas de entrenamiento. No, yo tengo un verso importante. Yo tengo que dormir, bro. 2 horas de entrenamiento. Lo juego yo, Foco. Pasame la cuenta. Empezamos mal. No, se compró esa... La rompe chaleco se compró este. Me falta G18, Gil. Este es Sakura insano, eh. Lo haces. Como empieza a correr el Dylan, 9 para 3. Como se ve el personaje hoy parece un perro, güey. Tienes dos tiros nomás, Dylan. Que culeo, hombre Nooo Te hizo cagar vieja Te hizo cagar vieja Tranquila, te rompí todo No Estila, no sabe ni donde esta No, este si que no escucha un carajo Se compio la rompepecho, el muerto de mierda Si, heal, no se me levantaste Mira Lord Encima con recortar ni sejua Yo esta mierda me voy a dormir a la concha La hora de entrenamiento esta bien La hora de entrenamiento esta bien De la scrim Hoy voy con la scrim Jugamos la scrim, vamos a comer Y después jugamos hasta las 10 de la noche Este viejo que caga que eres hermano No Estas poniéndolo El líder de FG o que te piensas que son Esto Te apuesto que dijeron nomas No van a hacer un carajo A la Free Fire League El Tiki jugó que no querían entrar El Tiki jugó que no querían entrar El Tiki jugó que no querían entrar Si, el Tiki dijo Encima el 1 de la go En 15 días jugamos contra los brasileños Los van a ser carajo Los van a ser carajo Los van a ser carajo No, mal, en 15 días ya esta No falta nada Yo creo que el FG dijo eso en el grupo Pa quedar lindo nomas Si, de la feo Carajo No, Gil Me quedo cargando la MP40 Que gato que sabe Ni pone pared el tontito Pa encima Eh, tenemos a las 22 salas De que? Con Putio Que tantito que sabe La mienta, fue el hoy día Pasa que ya la tenia listo Por eso no puse pared Pa encima los de Corintia nos caen en Mable Van a descargar los pollos Vi que 3 caen 3 escuara hoy vi que caen en Mable Si, caen en Mable Si, gato Si, vi que peleaba mi hermanito en Nauru Y no se quien va Con 2 escuara Y un escuara Y un escuara Y un escuara Y un escuara Eh, bueno, no vamos Y en Centrosa, quien va? Que se vayan ellos En Centrosa va a Corintian tambien? Si vos sabés que lo hacemos repuntar Mira el foco, el foco esta bloque Hay que tener entrenamiento Saludito Peter Concha La cosa se la paga con los mates Va a dormir Oh, que muerto chon Cuarenta vida Cuarenta vida Cuarenta vida Tranqui 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 Si, Dilan No, no Pegalo 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 No, gato No, gato No, gato Cuarenta vida No, hijo de puta Estoy viendo el directo Pegale un tiro Culeado No, gato No, gato No, gato No, gato No, gato No, gato 39 vida 39 vida Se sale Se cura Se cura Se cura Se cura Se cura Se cura Se curó Se va Insana, hijo perra Me agarró el pecho, gil Que gil Por que lo quise flashear Que tontito No, no, estaba por flashear Pero la maquina esta fuerte Digo Me tira pared Me tira pared Me tira pared No, mira No Como jugué a robarte esto, boludo Tenis más vida que el Dylan Tiene 150 nomás Que Dylan No veo Y si era igual me rompí el pecho Vos tíkis cerró el orto Que a vos te llamís LUL y todo Te hicieron respetar Muerto de mierda Estás contento porque la verdad está el Juanpa Muerto de mierda Muerto de mierda No Es que se te hace Es que le ganaste a Juanpa no me ha llenado igual tiki Y contento eh No, está flojo hoy eh Yo no soy puro pepe como bachín Flojo eh No pero eh, piola que el focus está flojo si o no tiki Dejado Tiki Dejado con el buscar Dejado con el buscar y nada Jajajajajajajaja Por que gordito No se una un everg Y vos No, mola con vos mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, 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 no No, mira como se le ponen las paredes, no puedo doblar el coso. No me diga que vas a hacer eso, maricón, dejame subir. Creo que me hizo enoja este yo. Sakura rabioso. ¿Te lo saques de clandera? Si, Gale, si me ganan es aca. De piola. Gato, pero no es. Esto es Sakura mi derecho. Si, Gale. Si, Gale. Yo que vos vas corriendo de frente y le rompo la cabeza. Si, Gale, te pegan unos tiros en la cabeza por Gale. Si, si, si. Luchale, luchale, luchale Dylan. Luchale, luchale Dylan. Luchale Dylan. Se curó. Se curó, se curó. Que Dylan es un rato de mierda. No, no, no. Dale, dale, dale. Tranquilo. No hay nada. Es todo o muerte. El Sakura pide leche. El Sakura pide leche. El Sakura pide leche. El Sakura pide leche. 180 sin casco. El Sakura pide leche. Piensa que estáis dando vueltas en la yipeta, gato. Sufra ya ¿Dónde está? Ahí atrás tuyo Dylan Está curando, está curando que no se cure Estás muerto Bien Dylan, experiencia de vida Buena Dylan, buena Dylan Arrebatamos Ahora si que te hace cagar Ahora si que el Franco se puso curioso A ver se enojo a Dylan Para離 שנ Ahora si que el Franco le trono de la Furetai Yo ahora le juego al f具 Todo el mundo Yo te subo de hora ¿Eh? Yo te subo de hora ¿Vos Fugu Daniel Sakura? No era veteran ¿Vos el foco tenia el Sakura? ¿Que? ¿Que? Este foco no es un carajo perderano, gato Si tengo el Sakura, volví a que flayar Si, cuenta a comprar Perdón Bueno Y yo esto No, si ya lo tengo, gato Bueno, te pronte Listo Yo y vos, mano a mano, PP ¿Te pongo en México o acá en Argentina? ¿Sabes la piña que te ha pegado así En la cala? 120 Dilan Ah, vos estais soñando, gordo Buena Dilan, buena Dilan Dale Dilan, tu ultima oportunidad El foco me dice, te vean En Argentina, México, te doy una pena Un panchalla me da de fin de mierda Un panchalla me da de fin de mierda A vos te vas a agarrar al chaco un foco Si, bueno si dije, capaz que lo mato una vez No Estas recomiendo el foco una de que ve Voy a agarrar, este fondo mate Voy a agarrar, corto el coso del telefono Lo voy a agarrar, cago, algo así de eso No Dale Dilan, soy vos Ya vos foco te doy un calletazo, te rompo Te rompo la barba, te corto la barba Te corto la barba Espera gordita, vos sabis que yo te va Cuarto de mierda Dale Dilan El franco esta juliado, esos gatos atrás de la pared Esta activando algo Esta cagada mirada este franco es Sabe que va a perder Si es el terreno del Sakura Encima este franco se viste como yo, viste yo Dilan, 170 No, no vio voy a estar no vio, ah no Dilan, 100 100 de vida Sin casco Matalo, MP y nos vemos Para mi que le da un par de tiro y le va a dejar 18 A mi No se Dilan, te hace 5 a 5 No, porque le acerca a ese Te hace 5 a 5 Y se te empieza a apoyar a hueona Franco, mi conca Carreter Sur El segundo Si vos no tenes cartón, tenes total Quedate en to global To global En mi clan, si te gano Es mi clan, si te gano Dilan 2, 80 Ayy me gana esa alturita Tocamos que ir agarraba' hoy No... Vos Dilan tenis miedo Es calor, Tosacón La conche de coer Dale Dilan, 5 a 5 Ya se Diego cuanto voy, muerto Ah cuando juego yo, le gusta cuando me hace a mi Cuando juego yo Corre mucho Este te sube Dylan Si Mira le puso la mascota todo y le cambio el nombre Toda la hueá Te sube este buen Te sube Ya silencio John No importa, Heal sería muy insano Yo en mi primer pvp en años Ya subió gato Silencio, silencio Cuatro treinta ¿Dónde irán? 300 300 vida Seguro el casquito Te agugueo, matalo Matalo, matalo, matalo Tiene sitio, tiene sitio Matalo, mira Se agugueo Sí, la pistolita No, 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 no 300 vida tiene Está corriendo, 300 vida Se metió a la casa Está por atrás Se está curando ¿Dónde está? Cuidado 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 Tiene la misma vida 320 vida La Al ¿Dónde está A mi? O ¿Cómo? Corre Pues ya, que se cura Está curando No, bueno, se curó Buena Wilson Uhhh, decí que no me siga disparando, te iba corriendo Te vas a cagar, gato Buena Dilan, 100 de vida 190 Dilan, 190 Dilan Estás dando en tu mono gato Estás dando en tu mono que salimos campeón del mundo Ya, Dilan, yo gané Se le golpeó directo Dilan Nooo, no te la puedo creer No, Dilan, Dilan Si, si, amigo, se me cortó el directo 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 No, yo le quiero hacer a Franco también Yo le quiero, yo le quiero ya corte a Franco ese No, a level, yo le quiero decirle No, no, para, 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 para No, no, para, 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 para Ponte, 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 ponte Ponte, 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 ponte Evel, foco nomás, viento Dale, dale, mira, dale Dale, ponte No, este, este pelotude Qué culiao que este, yo estoy dormido, boludo Ponte a level y Dilan Ponte a level y Dilan Ponte a level y Dilan Qué hijo de puta que sos, boludo Qué hijo de puta que sos Si o no, Dilan, este viejo que... Si o no, Dilan Dale, dale, Dilan, a pectear Juega foco Pero estoy dormido Esperá que vuelo al Dilan Yo no juego si no hay Dilan Yo no juego si no hay Dilan ¡Gracias!